¿Qué es lo que te gusta y lo amás? Te diría, si es lo que realmente te gusta y lo amás y lo vas a hacer con pasión, hacelo. Es lo que siento yo cuando me levanto cada día. Yo vengo entusiasmado a entrenar, más allá de que el resultado sea bueno o sea malo, quiero ver a mis jugadores, decirles buen día, hoy vamos a hacer esto, el objetivo es este. Después dependés del resultado, pero me gusta mucho la adrenalina que hay en el fútbol, de trabajar durante la semana y verlo el fin de semana, eso me gusta mucho. Es una manera de decir, está bien. No le diría, no es insalubre, no le diría, si es lo que te gusta y lo que amás y lo vas a hacer con pasión, dale, adelante, con todo. Que no te frene nadie porque el límite te lo vas a poner vos solo. Soy de Tele Santana. ¿Por qué? Porque me marcó como entrenador. Me hizo agarrar el gusto por la simplicidad del juego, el gusto por ganar, pero había que exigirse al 108%, con el 100 no alcanzaba. Soy santanista. Me cambió la vida con el fútbol. Si yo lo hubiera agarrado a Tele con 17, 18 años, seguramente hubiera sido buen jugador. Pero lo agarré de grande y me quedaba poco tiempo. pero me marcó como entrenador. Hoy hago muchas cosas de la que sí hay. Pero creo que cuando me despidieron de Peñarol, fue muy duro porque cumplí la mitad del sueño, que era llegar a dirigir Peñarol, viniendo de un equipo que adoro, que es Danubio, porque me trataron impresionante. Un grupo de jugadores, una directiva seria. Hoy Danubio tiene un lugar muy importante en mi corazón, pero toda la vida fui hincha de Peñarol. Entonces el despido de Peñarol fue muy duro, más que para mí, para mis hijos. Y es algo que seguimos hablando y trato que se olviden de eso, porque no importa que me hayan echado, yo sigo siendo hincha porque los colores no se pueden cambiar en el corazón. Siempre me vas a escuchar, sin faltar el respeto a nadie, decir la realidad de lo que pienso. Cuando el equipo agotó todas las situaciones, cuando me trajeron los refuerzos que yo pido, cuando el sistema mío no funciona, y la opción que hay, ¿cuál es? Matosas, gracias por todo, que le vaya muy bien, siga su camino en otro lado. No, 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 no me molesto, no, no, no. No, las preguntas de los demás, soy yo quien decide si me molestan o no, y normalmente decido que no me molesten, las contesto con lo que realmente pienso. Ahí contesté lo que realmente pienso. Nunca sabés, nunca sabés. Si hablamos de cuál sería mi deseo, y bueno, espero que esta entrevista te sirva 10 años y que yo siga acá. Pero el fútbol es una realidad de resultados. Entonces, me gustaría, pero no lo sé. No. No. No.